¡Luchas! 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 Señoras y señores seremos nuevos campeones ¡Deja, chaquetito! ¡Cerrato por el Oseide! ¡Con! ¡Demétrio! ¡Volvete! ¡Gravado! ¡Más o amor! ¡Más o amor! ¡Volvete! ¡Ay no! ¡Volvete! ¡O drought! ¡Re 허락! ¡Lo mijo! ¡Woo! ¡O�를! ¡ bla seañadito! ¡No! ¡Aquí está! ¡Quién se lleva! ¡Hasta Argentina este prestigiado campeonato! ¡Dementrio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!